Cambiando de tema, una iglesia local en la ciudad de Fort Smith estará regalando comida el día de Navidad. La iglesia Evangel Temple Assembly of God llevará a cabo su evento anual Christmas Drive-Thru Walk-Thru para los desamparados y menos afortunados este sábado 25 de diciembre al mediodía. Un almuerzo navideño tradicional será servido acompañado de bolsas para dormir, sábanas y productos personales. La comida será para llevar y será entregada por miembros y voluntarios. Para más información llame al 479-78-291-21.